El juego se ha actualizado y ya tenemos ahora sí las misiones de la semana 10 Se acompáñame dentro de una partida para poder hacer esas misiones Un lugar muy bueno para empezar a hacer las misiones es exactamente aquí Y les voy a explicar por qué La primera parte nos dice que tenemos que conseguir el lanzacohetes antitanques Porque tenemos que destruir un vehículo con él Y aparte tenemos que aceptar contratos Tenemos que aceptar un total de dos contratos Entonces ya que estamos aquí vamos a buscar un coche para destruirlo Mira aquí tenemos un vehículo, vamos a hacerle bastante daño Y ahora que tiene poca vida lo fijamos Y listo, con eso deberíamos tener nuestra misión completada Aquí tenemos el segundo tablón de contratos Tomamos una misión y con eso deberíamos tener nuestra misión completada Simplemente con tomarlo ni siquiera con completarlo Para otra misión vamos a necesitar las saltiballas Ya que nos va a haber una misión la cual nos dice que tenemos que movernos 100 metros Pero de manera vertical una vez que ya hemos consumido saltiballas Un buen combo que pueden utilizar para esa misión es utilizar también las granadas de choque De esta manera consumen una saltiballa Ahí está Y con eso ya tenemos nuestra misión completada Hay otra misión que nos pide eliminar enemigos Y una vez que conseguimos a los enemigos hay que conseguir 200 barras de oro De esta manera vamos a poder conseguir otra misión Hay una misión la cual nos va a pedir que hagamos 2000 puntos de daño con escopetas Así que, ay amiguito, ven acá Y listo Y para otra misión ya saben recoger estas barritas de oro Así que me imagino, ahí está Con eso ya deberíamos de tener nuestra misión completada Hasta subimos de nivel Ya somos 130 Amiguito Ay, ahora si te maté Te hice la misión de las 2000 puntos de daño con escopetas Ay amiguito, muchas gracias Otra de las misiones nos va a pedir que vayamos a las torres Como estas de señal Y nos va a decir que tenemos que conseguir la información De donde se va a cerrar la siguiente tormenta en 3 ocasiones Ay amiguitos, explotaron a la verga Conseguimos la tarjetita Y ponemos eso en la torre de pronóstico Y con eso ya llevamos una Listo, ya solo nos faltaba poner esto una vez más Checamos el pronóstico Y con eso debemos de tener nuestra misión completada Listo, bastante bien Y ya casi llegamos a nivel 200 Ustedes, ¿dónde van? Yo sé que algunos ya son muy adictos y ya lo terminaron Pero me gustaría saber, ¿dónde van ustedes? ¿En qué nivel?